Sí, sí, sí. Ahí está, ahí está. Ahí está. Ahí Urchi haría el cencerro y la marca para Carranga. Vamos. Ay, mi longa amor. Este tango, este tango es para vos. ¿Dónde estará ese malevaje? ¿Dónde será? ¿Aún existirán esos polvorientos callejones? ¿Dónde quedará? Permanecerá esa secta de cuchillo y coraje. Vivirá pasiones, divisiones, emociones, demostraciones. La brasa mostrera de los corrales y de barbaneras en aceras. De la leyenda verdadera. Un sermo de Palermo, Muraña. Esa sombra oscura que en puñales perdura. Hues y berra fatal que en la vía. Cuántos hermanos y nietas, sangre fría. Qué más muertes que él debía. Y sólo así lo superaría. Esos hechos, ese despecho, ese largo trecho. De muertos en el fango, hoy vive en el tango. En guitarras, en su cortaje. En un viaje de aventura trabajosa. Cabida la milonga aventurosa. En vidrios como ruedas que bailaban en vereda. Que aún le suena el eco de arolas y de gregos. Como Borges en la cima homenajeado en esta rima. Los bosques por cuantos negotan. En el río de las piatas nos agotan. Hola, bravura, rabalera. En realidad es tranguera. Es el pasado irreal. Turbe está peleando en el suburbio. Y el recuerdo en lo cierto. Todo vivo, nunca muerto. Todo queda en la memoria. Todo queda en la gloria. Una noche no como cualquiera en Balvanera. Una noche lejana se oía. El nombre de Jacinto y Chiviana. Más ganas de vivir que de morir. El bucho de la esquina de un niño. Ya mucho vivo, el grande pero cruzo. Y se asombra de ese hombre. Esa fiereza de ese hombre. Con el alma comedida. Capaz de juzgarse la vida. Con su pie sobre la tierra. Poniendo su vida al amor y a la guerra. Empuñando su puñal. Habitando un mundo abismal. Decidido, perseguido, mal nacido. Bienvenido, elegido. A un varón no le sangra la herida. Porque no demora su partida. Este personaje no se arrepiente. Este compadrito es un valiente. Jamás llorando ni gritando. Siempre acechando ir al mango. Sin ides ni venidas. Lo demás es historia conocida. Hoy su vida siempre ronga. Y renace en la milonga. Con lucrosos tamangos. Aunque no tenga muchos mangos. En las quejas del bando. Y no enterradas en cualquier panción. El recuerdo de Balvanera en esta rima se prospera. Narrando una gesta que la historia manifiesta. En las señas de los tangos rampantes. Como los chimangos. Estas cosas de bufianes. No paramos tanes. Tapando calentas caposos. Guapos peligrosos. Su arte no es del banquillo. Sino el de muchisos. Con hacer bajo la manga. Y cosas en el bolsillo. Hasta el suelo. Más difícil para él. El asesito. Tocar el suelo muerto. En un azul de pelo. El retador se tiría. Ese centro rojo. Conjunto con el frío acero. Hacia abajo miraría. Deferir un agujero en su costado. Está acabado. Está terminado. El malevo de Calandria. Lo ha derrotado. Siempre andaba de querusa. Con alguna papilusa. Esa esbiría de excusa. En situación confusa. Ella sería su musa. En el duelo. Sin embargo. Muy poco le importaban. Los milicos del cargo. Porque tarde o temprano. Marchaban del estardo. Con la gracia de las fuerzas. Con la fuerza de mi mujer. Capón combinado. Mal encaminado. Los capos del malevaje. Lo tenían junado. Con una de sus minas. Fue traicionado. Y entre los versos de tango. Hoy fue recordado. No sé si ustedes han oído hablar. De Nicanor. Parente. Siempre firme. Nunca fermo. Con su tagamaca. Corazón se apaga. Desgracias. Que ahora son ranzas. Por el barco. Arrancando muertes. Como un carro suelta. Sobró el hijo insatero. Como un crucifijo. Con la fuerza de mis generales. Hacía correr. Sangre por las arenales. Siempre de frente. Este compadrito. Valiente. Historias. Cretaban de cualquiera. Puñalaba. El andeo. Francovich. Soberano. Con mucho vicio. Para tener en cuenta. Este orillero del 890. Atado al tiempo. Como en mi cabo. Hacía por los tiempos bravos. Si se armaba. Algún entrevero. Él los paraba. Con el talero. Si se pasaban de la raya. Su boca cualquiera sacaba. Con la muerte de este guapo. El tiempo es un harapo. Y en los palillos. Se cargando. Miles de líos. Evocando lo que ha sido. Nada queda en el olvido. En su barrio es tan amado. Es radiante. El pasado comunica. No. No había en dos. Y nadie que sobreviva. Su voz. En la alboraza. Su fascón no se olvidaba. Si. Hay energía eh. ¡Gracias!